Bueno, aprovecho desde mi lugar favorito mientras camino con mis perros para hacer un pequeño video de congratulaciones para la Corporación Raya que está cumpliendo hoy 20 años de conformada. Según entiendo, las fundadoras habían estado desde hacía ya varios meses, tal vez años, pensando en la idea y trabajando en ello en otras circunstancias, pero es la constitución de la Corporación lo que se está celebrando hoy en particular. También quisiera aclarar que yo mismo no hago parte de la Corporación y que solamente soy un testigo de lo que ha pasado en estos años con ellas y que todas las opiniones que yo expreso en este video no comprometen ni a las fundadoras ni a la Corporación. Bueno, pues arranco con como cuándo fue que conocí a Raya y esto fue por intermedio de otra amiga muy querida que también ha sido muy fundamental en la operación y en la conceptualización de la Corporación, Pilar Sepúlveda. Ella me presentó a las fundadoras, Catalina y Juliana, básicamente fueron a hacer una cirugía de unos gatitos que nos habíamos encontrado por ahí y ahí fue cuando las conocí, yo creo que eso fue por el año 2015, tal vez. En todo caso, pues desde eso hemos forjado una amistad bastante interesante, de colaboración mutua. Catalina, veterinaria, ahora es vecina nuestra y es la vecina de cabecera de todos nuestros animales, de nuestros perros y de nuestros gatos. Y Juliana, pues fue estudiante mía en la universidad, ahora a propósito Juliana es profesora en la misma universidad de donde se graduó. Yo le di una cátedra de conflictos ambientales, sobra decir que fue una de las alumnas más destacadas y más descollantes de mi clase y en la universidad en general y tuve también la suerte de ser su director de tesis. Ella me pidió ese favor, no tuve que hacer mucho, realmente ya tenía muy claro. Y precisamente eso fue hace tres o cuatro años, cuando la corporación tenía 17 años, fue una sistematización de la experiencia de Raya, lo que constituyó finalmente su tesis de maestría, de desarrollo sostenible, una tesis que realmente marcó un hito en la facultad. Yo personalmente pienso que es tal vez la mejor tesis que se ha presentado, de profundización, o de todas en general. Juliana es muy juiciosa con sus cosas, tiene muy claro qué es lo que han hecho, pero si alguien necesita profundizar un poco más por razones prácticas en esta corporación, principalmente necesitamos dinero para poder seguir funcionando, pues la tesis de ella está disponible y les recomiendo por lo menos ojearla, por lo menos leer la introducción para ver la cantidad de esfuerzo que estas mujeres y algunos hombres, atención, la corporación no solamente son las fundadoras, son las fundadoras, los amigos, los voluntarios, los familiares de las fundadoras, y digo ellas, estas mujeres, porque la verdad es que la mayoría, con algunas excepciones notables, la mayoría de la fundación son mujeres. Y esto tiene sentido, las mujeres son las que tienen el carisma, la dedicación, la honestidad y la rigurosidad para llevar proyectos de estos a cabo. Entonces, pues, felicitaciones a la corporación, sobra decir que esperamos que no sean los últimos 20 años, sino los primeros, mejor dicho, que de aquí en adelante esta cosa siga. Yo considero que esto debería ser un proyecto, lo dije en la tesis, Juliana lo menciona en su tesis, y creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo con que este tipo de esfuerzos para ayudarle a los animales no humanos deberían ser proyectos de ciudad, incluso de país o de la región. Sin embargo, pues, se ha trabajado con las uñas, con muchos sacrificios, los he de primera mano, se ven todas estas fotos que están pasando alrededor, que se ve el esfuerzo, el cariño con el que ellas y ellos hacen el esfuerzo. Entonces, pues, nada, aprovecho para, fuera de felicitarlas a ellas y a ellos, pedirles a los que puedan seguir apoyando esta causa, porque esto no se puede terminar simple y llanamente porque no hay financiación. Las estadísticas de lo que ellas han hecho son claras, los números hablan, hay lugares donde la esterilización ha llegado, de un lugar en particular, creo que es Golondrinas, la esterilización ha llegado al 70%, que ya es una cifra muy significativa, y esto no solamente ayuda, sobró a decirlo también, a los animales, sino a las comunidades donde estos animales están. Entonces, pues, felicitaciones de nuevo y hay que seguir adelante y los que puedan ayudar, por favor, hay que ayudar. Entonces, una de las maneras más fáciles de ayudar a la corporación es mandándoles cosas que tengan que hacer, que ellas saben hacer perfectamente, esterilizaciones, mejor dicho, todo lo que tenga que ver con los servicios que ellas prestan en su sede, que además es muy bonita, también ha sido hecha con mucho, mucho esfuerzo y con mucho cariño. Entonces, no necesariamente hay que desembolsar, pero sí, por ejemplo, regar la bola para que las personas que necesiten esterilizaciones y otro mundo de servicios, que en este momento no los tengo claros, pero pues ahora seguramente se los pueden contar, mandarles negocio para que ellas puedan seguir funcionando y puedan seguir funcionando cómodamente sin tener que estar haciendo todo con las uñas. A eso, esa es mi, mejor dicho, lo principal que yo quiero que salga de esta noche es la necesidad de que todo el mundo sepa que estos proyectos tienen que continuar en la ciudad. Los alcaldes suben y bajan, hacen y deshacen, pero ellas siempre han estado haciendo algo consistentemente. Entonces, pues hay que apoyar lo que funciona principalmente. Y la promesa es que nadie se va a arrepentir y que los animales van a estar muy, muy beneficiados. Los animales y las comunidades van a estar muy beneficiados de que una corporación como Raya exista. ¡Suscríbete al canal!